En un informe, la Organización de las Naciones Unidas asegura que las FARC elaboran una lista con mil exintegrantes de la guerrilla que por diversas razones no habían sido incluidos en el proceso. El documento de la misión de la ONU en Colombia asegura que el gobierno estudia incluir a mil integrantes adicionales de las FARC en modalidad individual especial para la reincorporación que no aparecían en el listado entregado en agosto del año pasado. Los compliques que hay de pasar de una estructura ilegal y clandestina a una estructura legal y pública. Esto generó el rechazo de algunos sectores políticos. Esto es extemporáneo. En su momento se debió haber presentado el listado completo y haber advertido de que posiblemente existían otros guerrilleros. Ahora aparecen mil guerrilleros más que van a obtener beneficios con el Estado porque no habían entregado esa información de manera oportuna. El documento será presentado hoy ante la ONU en Nueva York. Y en agosto del año pasado la oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que había cerrado la recepción de los listados por parte de las FARC para acreditar a sus excombatientes como integrantes de esa guerrilla. En ese momento las FARC incluyeron más de 14 mil nombres, entre ellos los 19 narcotraficantes que fueron retirados por parte del gobierno. El 25 de septiembre del 2017 el Alto Comisionado para la Paz se refirió al cierre de la acreditación de personas como exmiembros de las FARC-EPI. La recepción de los listados entregados por las FARC para el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad se cerró el pasado 15 de agosto. En ese momento el Alto Comisionado señaló que el listado enviado por las FARC incluyó 14 mil 178 nombres. Podrá tener algún ligero ajuste hacia abajo, pero es el tope máximo de nombres que ha pasado la guerrilla de las FARC. Entre estos se habían incluido narcotraficantes que fueron sacados del listado por el propio gobierno. En la lista se encontraban 19 narcotraficantes solicitados en extradición respecto de los cuales la oficina del Alto Comisionado para la Paz había presentado observaciones acerca de su pertenencia a la organización. El Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, se refirió al informe que presentará Naciones Unidas hoy sobre la implementación de los acuerdos con las FARC en Colombia. En el informe la ONU asegura que cerca de mil excombatientes que no están inscritos en las listas oficiales estarían interesados en ingresar a la Justicia Especial para la Paz. Según el Comisionado, la solicitud correspondería a desmovilizados individuales y a privados de la libertad. Esta vía puede estar abierta para personas que todavía están en libertad y que por circunstancias, repito, de fuerza mayor o de coacción insuperable, no se pudieron incluir en las listas inicialmente. Pero no a través de un procedimiento con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, sino a través de esa ventana de la reintegración o de la desmovilización individual. Y muchas gracias.